Hola que tal a todos y bienvenidos a esto que se llama Ponte de Ambiente, mi nombre es César Ramírez y en el video de hoy vamos a estar hablando de un tema muy polémico y además muy interesante que es la diferencia entre desarrollo sostenible y desarrollo sustentable. Antes de comenzar quiero recomendarles que vayan al video anterior que les dejaré por aquí en la tarjeta para que vean cuáles son los componentes del desarrollo y se contextualicen un poco más acerca de lo que vamos a hablar hoy. Bienvenidos. Como vimos en el video anterior que dejaré en las tarjetas, el desarrollo tiene tres componentes básicos, el ambiental, el social y el económico que a su vez están mediados por diversos factores. Para definir desarrollo sostenible o sustentable, primero vamos a identificar cada uno de los términos. El concepto de sustentabilidad es la capacidad de la sociedad humana de apoyar en su ambiente el mejoramiento continuo de la calidad de vida de sus miembros para el largo plazo. La sustentabilidad de una sociedad es función del manejo que ella haga de sus recursos naturales. Este concepto fue considerado por primera vez en 1968 en la Conferencia sobre la Biósfera realizada en París y la Conferencia sobre los Aspectos Ecológicos del Desarrollo Industrial en Washington. Más tarde, en la Conferencia de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente Humano llevada a cabo en Estocolmo en 1972, el concepto de sustentabilidad adquirió una mayor relevancia mundial. El concepto de sustentabilidad es la característica o estado según el cual puede satisfacerse las necesidades de la población actual o local sin comprometer la capacidad de las generaciones futuras o de poblaciones de otras regiones de satisfacer sus necesidades. El concepto de desarrollo sostenible se introdujo en el Informe de la Comisión Mundial sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo, también conocido como el Informe Brundtland, en 1987. En ese mismo año, las consideraciones normativas del desarrollo sostenible adquirieron mayor ímpetu con la publicación de su reporte Un Futuro en Común. ¿Cuál es la diferencia entre el desarrollo sostenible y el desarrollo sustentable? El desarrollo sostenible está mediado mayormente por el factor económico, teniendo como segunda instancia el factor social y, de últimas, el factor ambiental. Es un desarrollo que se toma a más corto plazo que el desarrollo sustentable, que, por su parte, tiene como factor predominante el factor ambiental, para luego tener en cuenta las consideraciones sociales y, por último, el factor económico, que, en este caso, no solamente significa un recurso monetario, sino que también puede significar recursos de otra índole que puedan trazarse o tenerse en cuenta como un valor económico, pero no necesariamente monetario. ¿Qué piensan ustedes? ¿Desarrollo sostenible o sustentable? Bien, y eso ha sido todo por el video de hoy. Espero que les haya gustado y que haya aclarado algunos de sus conceptos de la diferencia entre el desarrollo sostenible y el desarrollo sustentable. En las tarjetas voy a dejarles la lista de reproducción del canal con muchos temas interesantes para que puedan seguir disfrutando del contenido de Ponte de Ambiente. Recuerden suscribirse, darle clic a la campanita para recibir notificaciones cuando traigamos un nuevo video y dejar sus comentarios acerca del tema del video o de futuros temas que quieran tratar. En el próximo video vamos a hablar de qué podemos hacer en materia ambiental o qué reflexiones tenemos que tener en materia ambiental después de la cuarentena del COVID-19 que estamos viviendo en la mayoría de países del mundo. Hasta pronto. ¡Gracias!